Tercera pregunta formulada por el Semanario Universidad. Usted se presenta y ha sido elegido como líder de una revolución ciudadana. ¿Por qué no significarlo también para los grupos LGTBI? Mire, esa es una de las grandes desinformaciones que existe. No hay gobierno que haya hecho más por los grupos LGTBI que el gobierno de la revolución ciudadana. Hasta me dieron una placa la otra vez porque soy el primer presidente en la historia de haberme reunido con esos grupos. Tenemos representantes de estos grupos en el gabinete por primera vez en historia. Por primera vez en historia se garantizan los derechos de los grupos LGTBI. Se reconoce la unión de hechos, es decir, poder heredar todas las obligaciones, etc. La nueva ley de comunicación prohíbe, y el nuevo código penal, toda clase de discriminación. En estos momentos tenemos muchos amigos, hay muchos grupos LGTBI cercanos, están haciendo una serie de acciones en base a la ley de comunicación contra programas discriminatorios, programas cómicos que los estereotipan, etc. Es decir, como nunca antes se ha visto un debate eso. Pero como querían imponer el matrimonio gay, y no está en la constitución, y la constitución establece que el matrimonio no es entre hombre y mujer, yo no es que he cambiado absolutamente nada, nada. No di paso a esa petición, ahora soy enemigo de los grupos LGTBI. Pero no es verdad, además. Usted puede ir a Ecuador y verá que la inmensa mayoría de esos grupos están con la revolución ciudadana porque nunca ningún gobierno ha garantizado tanto su derecho. Pero hay grupos que son el todo o nada. O sea, como no fue el todo, el nada, y son críticos del gobierno. No, estamos en una democracia. Bienvenida a la crítica. Lo que no es aceptable son las mentiras y la manipulación. Aplausos. Aplausos.